La Escuela Bíblica Católica de Barranca Bermeja prepara para la comunidad un nuevo Encuentro de Sanación y Perdón. Este jueves 4 de julio a las 7 de la noche en el Colegio Hermanas Belemitas, ubicados en el Barrio La Libertad. ¿Para qué hacemos este evento? Este evento se llama Encuentro de Sanación y Perdón. Queremos la unidad familiar, el perdón en familia, el perdón a sí mismo, por todos aquellos, esos lazos que nos atan al pecado, al odio, al rencor. Poder avanzar en la espiritualidad, en el camino del Señor, ya que Él mismo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es hoy, 7 de la noche, Colegio Las Belemitas. El costo de la entrada es de 2 mil pesos. Cobramos esa cantidad por el traslado de los equipos, el pago del cantante, pero aquella persona que quiera ir y de pronto no tenga con qué, con mucho gusto entra y tiene el acceso. En este evento católico estará de invitado especial el predicador Jorge Mario Quintero de la Iglesia Yesuá, perteneciente a la ciudad de Medellín. Su conversatorio será enfocado a la unión familiar. Queremos que participen, participan en familia. Hay que sanar muchas veces, no la enfermedad está en el cuerpo, sino está en el corazón, en el pensamiento, en la forma de actuar, algo que no nos deja avanzar, algo que no nos deja crecer espiritualmente. Puede ser aquellos rencores que guardamos desde la infancia, pero que no hemos sabido cómo encontrar el perdón y el don de llegar al punto exacto de romper esa atadura, de que no nos deja avanzar en la vida espiritual con el Señor. Las personas que quieran asistir a este evento católico pueden hacerlo desde las 7 de la noche en el Colegio Hermanas Belemitas y compartir un espacio de oración, sanación y perdón con el predicador invitado especial Jorge Mario Quintero.